Desde este momento decimos que nos comprometemos a trabajar fuertemente desde el gobierno nacional, si así lo resuelve la ciudadanía, buscando todos los consensos políticos y consensos sociales para llevar adelante a este querido país y que tengamos todos las mejores calidad de vida. Será el diálogo, el respeto a las otras fuerzas políticas, la tolerancia, y más allá de las mayorías parlamentarias que podamos conquistar, siempre el camino será el de buscar ese encuentro de diálogo, de respeto, de conocer las opiniones de las otras fuerzas políticas, respetarlas y buscar los acuerdos necesarios para llevar políticas de Estado adelante. Creemos que tenemos la experiencia personal de haber sido Intendente de Montevideo durante 5 años, ejerciendo una función ejecutiva, y la Presidencia de la República otros 5 años también, lógicamente en una función ejecutiva, y esta experiencia nos permite, sólidamente, sabiendo el respaldo que tenemos en nuestra fuerza política, sabiendo el programa que ha confeccionado nuestra fuerza política para que los uruguayos, reitero, vivan cada vez mejor, que llegado al gobierno, los uruguayos y las uruguayas van a encontrar todo lo que pueden esperar de una fuerza política seria, responsable, que da certezas, y que busca sin diferencias, más allá de quienes nos voten o no nos voten, que todos los uruguayos vivan cada vez mejor. Así que muchas gracias. Hemos apelado no solo a la construcción de mayorías políticas, sino que entendemos a las mayorías sociales representadas, en este caso en el Parlamento, y también rumbo a la segunda vuelta. A ellas las vamos a convocar, vamos rumbo a las mayorías sociales, no porque los demás sean malos, sino porque nosotros queremos ser mejores, lo hemos dicho siempre, y creemos que si en algún momento nos merecemos ser gobierno, a partir del 1 de marzo del 2015 será por mejores, y no por lo que los otros sean malos. Agradecerle a toda la gente que hoy se movilizó.